Gracias. 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 Bueno, pues eso podría ser... Gracias. Hay una cosa que yo me gusta hacer mucho cuando hago naturalezas muertas, hago cosas y tal, que es los arrastres con el secador. Son unos juegos esos... Son unos juegos un poco tontos, infantiles, pero es eso, es crear lo que son... Como diría yo, les llamamos mallas, mallas espaciales, y temas que conectan todo con todo, nada con nada, es esto. Gracias. 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 Gracias.